¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo están todos allá en casita? Gracias por acompañarnos en esta transmisión de los jueves, como ya es costumbre de compartir un poco del aprendizaje y de la experiencia que uno va tomando y formando durante el camino. Y claro, si tú eres la primera vez que te conectas a estas transmisiones, bienvenido. Bienvenido a estas transmisiones de negocio que no te las puedes perder por nada del mundo. Estas son las oportunidades perfectas para seguir aprovechando este conocimiento y sobre todo estas plataformas para poder aprender más sobre cómo hacer el negocio y cómo enfocarme. Y precisamente hablando de negocio, la semana pasadita, el jueves, tuvimos un tema muy interesante. De hecho, hemos venido conectando el tema del miércoles con el jueves para poder establecer esta parte de su desarrollo como personas y además de esto, pues bueno, desarrollar su negocio. Hablamos de metas y vamos a contar o platicar un poquito con esto de abrazar tus sueños y enfocarnos en nuestras metas u objetivos. Precisamente la semana pasada hablábamos de la diferencia entre un objetivo y una meta y hablamos que el objetivo es donde tú pones prácticamente el ojo sobre, ¿sabes qué? Yo quiero ir por un carro. Bueno, ¿qué metas tengo que cumplir? ¿En qué plazo? A que ya sea mediano, a largo, a corto plazo para poder cumplir con ese objetivo que tengo de vida. Las metas tú las tienes que establecer y precisamente hablando de esta parte de las metas, los objetivos son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque tienes que elegirlos, tienes que ver cuáles son estos que son importantes para ti, cuáles son tus objetivos con prioridades, cuáles son tus objetivos que te van a llevar a cumplir un sueño. Y es importante canalizar toda esa energía y canalizar sobre todo también este enfoque de decir, bueno, yo quiero un carro, quiero un viaje, quiero una casa, quiero darle una mejor calidad de vida a mi familia o el simple hecho de quiero generar 10 mil, 15 mil, 50 mil pesos. Pero para que estos objetivos obviamente se puedan alcanzar, lo platicaba ahorita al inicio de la plática que hay que establecer metas, metas que sean medibles y alcanzables. De nada nos va a servir que pongamos metas y que a la semana o al mes digamos, híjole, no fue alcanzable porque dije, bueno, en un mes tengo que contactar e inscribir a 500 personas. Híjole, pues si nada más el mes trae de 30 a 31 días, eso significa que a lo mejor voy a tener que ir a inscribir entre 15 personas por día, pues bueno, a lo mejor ya está un poco fuera de nuestro control. Porque, pues bueno, hay muchos aspectos que nosotros no lo manejamos, que no tenemos control sobre ello, sobre el día, sobre nuestras actividades o los hechos que van ocurriendo durante ese momento. Hablamos de metas medibles, cómo lo vas a medir, cómo lo vas a, 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 cómo vas a hacer esa lista y vas a decir, bueno, voy a hacer check a lo que ya hice el día de hoy para avanzar al siguiente, al siguiente paso. Oye, las herramientas para poder ir midiendo estos avances, pues bueno, las tienes en tus manos, ¿por qué? Porque Neovita te ofrece este, este importante, esta importante herramienta como tal, como es el listado 100. Oye, si mi meta es marcarle, pongamos un número, a 10 personas por día, marcar por teléfono, bueno, para eso tenemos nuestro listado 100. Vamos a ir marcando, oye, número 1, no me contestó, programamos, reprogramamos llamada. Número 2, me contestó, pero me dijo que le marcara la siguiente llamada. Bueno, ya, ya lo podemos empezar a medir, podemos tener un control sobre esto que tenemos que empezar a hacer en metas a corto plazo. Oye, si mi meta es inscribir a una persona o dos personas por semana, bueno, ahí ya tenemos mayor control, porque ese mismo listado 100, pues te va a ir acompañando, te va a ir alineando sobre, Oye, ¿sabes qué? Me faltan, ahora es que una persona para inscribir, bueno, vamos a buscar en nuestro listado 100, ¿a quién no le hemos marcado? O el simple hecho de decir, oye, ¿sabes qué? Me faltan por rellenar en el listado 10 personas más. Bueno, pues vamos a empezar a buscar, hemos dicho y hemos mencionado anteriormente, oye, amigos, familiares, conocidos, referidos, De las mismas personas que están haciendo el negocio, el que simple hecho, ahorita no tienen un interés, pues bueno, vamos a pedirles el contacto de una o dos personas Que quieran mejorar a lo mejor su bienestar físico o que necesiten generar ingresos adicionales para poder apoyarlos y acompañarlos en este camino. ¿Por qué alcanzables? Porque esto es lo que nos va a dar nosotros también el motivo y la razón de decir, bueno, ahora 100, mi listado 100, ya lo hice. ¿Ahora qué sigue? Ya establecí mis metas diarias, semanales y mensuales. Bueno, ¿ahora qué sigue? Una herramienta que estoy seguro que muy pocos utilizan, o que muy pocos a lo mejor tienen el conocimiento de cómo utilizarla de manera que pueda sumar a nuestro negocio, es el mapa. Y el mapa le llamamos así porque es la página web donde tú vas a tener control de las personas que están ingresando a tu organización, quienes a lo mejor ya hicieron compra, quienes a lo mejor, un dato muy importante es, se inscribieron en ese mes, porque a lo mejor tú no tienes ese control de que tú los inscribiste directo, pero a lo mejor, Anita, que tú ya la habías inscrito, inscribí a dos personas y tú no estabas enterada. Bueno, el mapa te va a dar una mayor visión para que tú puedas tener esa libertad de darles la bienvenida y también decir, oye, Anita, inscribiste a dos personas, no han hecho compra. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué están buscando? Ya buscan, como lo menciona la Agenda del Éxito, ya conoce las razones de ellos del por qué están ingresando aquí a tu organización. Olvídate de que estén ingresando a Neovita. No, porque están confiando en lo que tú le estás compartiendo. Neovita es el vehículo, pero tú, tú le vas a ofrecer y le vas a dar una mayor visión de lo que necesita, de lo que necesita esta persona ser para poder cumplir su sueño o cumplir el objetivo de recuperar un bienestar físico o de generar a lo mejor 5 mil pesos, 10 mil pesos adicionales. Pero todo esto va acompañado de que sepamos utilizar las herramientas que Neovita ofrece como parte del seguimiento, como parte de estas plataformas para que tú puedas brindarle una mayor certeza también a tu negocio, a tu propio negocio. Recuerden, listado 100 y mapa. Son dos herramientas que no pueden de verdad dejar pasarse a un lado porque son necesarias al día al día, aquí en tu negocio. Tres, la aplicación ANN. ¿Ya la descargaste? ¿Ya le compartiste a tu organización? Que pueden utilizar la aplicación ANN en su sección de simulador para también ellos tener una mayor visión de lo que pueden generar haciendo contactos, reclutando personas, vendiendo producto. Pues bueno, esto también, de verdad, esta aplicación te va a ayudar a medir a ti tu negocio, a medir tus metas y obviamente a marcar un rumbo o una ruta hacia tu objetivo. Algo que yo creo que es sumamente importante es el establecer prioridades. Y cuando hablamos de establecer prioridades, creo que tenemos de enumerar nuestras actividades diarias porque sabemos que como parte del negocio, pues también tienes tus actividades personales, a lo mejor haciendo una agenda, haciendo una agenda que te pueda ir recordando. Ya en el celular, en el celular podemos ir anotando en nuestro calendario. Oye, tengo tantas citas, a lo mejor con mi médico, en la escuela de mi hijo, pero también tengo cinco citas de negocio. Y necesito marcar las prioridades y marcar las pautas que te puedan ayudar a ti a poder también tener un mayor control y administración sobre tu tiempo. Lo más difícil en la mayor parte del mundo y de las personas es el administrar el tiempo. Muchas veces queremos hacerlo todo al mismo momento y no es posible. Jamás va a ser posible eso. Por eso tenemos que establecer, utilizando una agenda, utilizando una libreta, utilizando el celular, estableciendo esas prioridades. Y eso mismo, ya estableciendo una vez una prioridad sobre tu día, sobre tu semana, sobre tu mes, sobre tu año, ahí mismo tú vas a ponerte en una mayor visión de cómo también administrar tu tiempo. Que van de la mano. Que es importante que tú lo puedas canalizar. ¿Para qué? Para que esos objetivos o estas metas diarias, semanales y mensuales vayas tú también avanzando y decir, bueno, ya cumplí mi primer semana, ya fui por mis dos contactos, ya fui por mis dos nuevos, o ya hice una venta de 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos. Ahora, ¿qué sigue la segunda semana? Oye, si mi meta es calificar e ir a la universidad, bueno, sabemos que necesitamos por lo menos a 10 personas en nuestra organización haciendo compras mayores a 200 puntos, consumidores, o haciendo negocio. Algo muy real que me contaban, o yo estuve también por ahí escuchando a un líder, es poder saber encontrar los perfiles de cada una de las personas. Si la persona que tú estás ingresando, está interesado en vender, déjalo vendiendo. Es bueno vendiendo. No, no lo enfoques en otras cosas. A lo mejor esa persona no está interesada en hacer a lo mejor una red en estos momentos. Bueno, déjalo vender. Si la persona tiene ese perfil, ese poder de poder hacer una organización, porque pues sabemos que no es fácil, son muchos, son muchos, mucho tiempo, es mucha dedicación la que debes de ponerle y enfoque, pues bueno, vamos entonces a encaminarla y acompañarla que haga una organización. Entonces, cuando empezamos ya a perfilar, empezamos a medir nuestras prioridades y administrar nuestro tiempo, ahí vamos a tener un mayor control de qué es lo que estamos haciendo, qué metas estamos cumpliendo hacia nuestros objetivos. La parte más importante de todo esto es aprender el ejemplo de otros. Así es, el ejemplo de tu líder, el ejemplo de cómo esta persona que te invitó al negocio, esta persona que es tu líder ascendente, ha ido cumpliendo desde que inició en este negocio sus sueños. ¿Ok? Cómo fueron cumpliéndose esos sueños, cómo fueron cumpliendo los sueños de su familia. Y asimismo de su organización, porque no olvidemos que este negocio es de personas, de personas con sueños, de personas con ganas de sobresalir y de salir adelante. Entonces, aprendiendo el ejemplo de este líder que te va a ir acompañando, creo que también va a formar parte de tu crecimiento, porque te va a compartir el cómo lo hizo, las dificultades, porque claro que es un negocio que en el camino te van presentando dificultades, pero también te va a decir la sensación de poder vivir este momento de ya me compré mi primer casa, ya me compré mi primer carro, ya mejoré mi estilo de vida, ya mejoré la calidad de vida de mi familia, de mi equipo. Entonces, el tener realmente enfocado tu momento, tu energía en poder absorber toda la información que tu líder tiene para ti es parte y paso fundamental para poder cumplir con tus objetivos. La parte que yo creo que en lo personal también me sumo, se nos complica, es establecer un plan de acción. Si no tenemos plan de acción, chicos, no tenemos nada. Necesitamos realmente, ¿cómo les diré? ¿Cómo les explicaré esta parte? Poner sobre la mesa, poner sobre la mesa tu plan, tu plan y me refiero a cuántos impactos diarios, semanales o mensuales quiero hacer. ¿Qué tengo que hacer para poder ganarme 15 mil pesos? Oye, voy a agarrar mi libreta y voy a empezar a escribir. Bueno, oye, ¿sabes qué? Necesito ir por dos personas por semana que quieran hacer el negocio, pero necesito a lo mejor recomendar el producto a tres personas por semana. Ah, bueno, eso, eso ya es un plan de acción que tú tienes bien claro. Y esto va, ahora sí que acompañado, como lo mencionaba en un punto anterior, de las prioridades, ahí tú vas a administrar tu tiempo para poder canalizar esto y llevar ese plan de acción a manos a la obra. Porque recordemos que es un negocio de día a día. Por ahí hay una frase muy famosa de una líder que es, hoy se trabaja y mañana también. Las cosas no suceden ni caen del cielo. Hay que ir formándolas, perdón, con el paso del tiempo. Pero es un bello trabajo de dedicación, de esfuerzo y de compromiso contigo mismo y con tu organización. Porque recordemos que tú también tienes tus metas personales, tienes tus objetivos personales, pero la importancia de conocer también las de tu equipo para ir recordándoles, diciéndoles, oye, ¿cómo vas con tu plan? Porque recuerda que tu sueño era cumplir tu casa. ¿Cómo vamos con esa casa? ¿Cómo vamos con esas metas? Ya fuiste por tus nuevos inscritos, ya fuiste por tus impactos, ya fuiste por tus ventas diarias, ya fuiste por tus nuevos líderes. Porque de esto se trata, de crear líderes. De que tú, como destruidor, como líder, puedas crear y formar copias exitosas de tu misma versión. Que ellos encuentren ese punto de equilibrio, de decir, estoy en el negocio correcto. Pero esto no va a suceder por sí solo, sino es del tiempo que tú le dediques al negocio. Y el negocio me refiero a tu gente, a la gente que pertenece a tu red. Ya teniendo este plan de acción, y ya teniendo claro cuáles son los objetivos y las metas que queremos lograr, creo que algo que muchas veces se nos complica es evaluarnos a nosotros mismos. Pero también evaluar las metas que estamos haciendo día con día. ¿Por qué? Somos, yo creo que, personas muy poco autocríticas y no queremos muchas veces ver nuestra realidad. Muchas veces decimos, Oye, es que no he inscrito a nadie esta semana. Pues sí, pues si no hacemos lo que ya sabemos que tenemos que utilizar. Oye, no he sacado mi listado 100. No he visto, no he visto a la gente que no le he marcado. Es más, no he dado un seguimiento. Desde ahí, a las personas que he inscrito, no le he dado un seguimiento. O a las personas que contacté, que me dijeron que estaban pendientes por inscribirse, no les he marcado. Híjole, creo que desde ahí sabemos que es acaso ese carro no va a llegar. Hasta que no evaluemos, evaluemos nuestro proceso, nuestro progreso de cómo vamos avanzando durante el mes. Es sumamente importante evaluarnos, evaluarnos, perdón, y saber si ya estamos a mitad de camino o el simple hecho de que no lo hemos iniciado y creemos en nuestra cabeza que ya. Porque, ah, sí, esta semana voy a ir por mis dos inscritos. Bueno, ¿y ya hicimos algo? ¿Ya empezamos a hacer esos pequeños cambios? Acuérdense que estamos en el año 2022, el año de los cambios. El año. Estamos en el mes de enero, donde nuestros propósitos que ahora hicimos en el mes de diciembre, a las dos, ahora sí que el primero de enero, perdón, a las doce de medianoche, tenemos que empezar a cumplirlos. Ya los tenemos anotados, ya recordamos cuáles son nuestros compromisos. Bueno, esos compromisos también son nuestros sueños. Y esos sueños son los que te van a impulsar o te van a motivar a avanzar. Entonces, recomendación, evalúa tus metas. Muy simple. Evalúate y realmente piensa. ¿Ya inicié? ¿Y si inicié? ¿Cómo lo hice? ¿Con acción? ¿O solamente de pensamiento? Acuérdense que la acción es lo más importante. El pensamiento está aquí y nos va a hacer creer que ya estamos en camino, pero realmente no hemos avanzado ni un paso. Vamos a abrirle, vamos a abrirle la puerta a nuestros sueños. Abre la puerta a tus sueños. No tengas miedo de soñar en grande. Que te digan, oye, es que tu sueño es muy poco alcanzable. Híjole, yo creo que ningún sueño es poco alcanzable. Todos son alcanzables. Solamente es cuestión del enfoque. Del enfoque que tú le vas a poner a tu negocio, a tu sueño. Los sueños deben de ser grandes. Grandes como tú. Grandes como las acciones que tienes que hacer para cumplirlos. Los sueños no se van a cumplir por sí solos. Y tampoco debemos de tenerle ese temor, ese miedo, ese miedo de querer lograr más allá de lo que ya has hecho. Nos cuesta creérnoslo. Nos cuesta creer en nosotros mismos muchas veces. Pero que no nos cueste nuestro sueño. Que no se quede en ese baúl. Libéralo. Ábrele la puerta. Deja que entre a tu casa. Que te acompañe en este proceso. En este proceso que lo vas a disfrutar. En este proceso donde vas a encontrar altas y bajas. Pero todo es un aprendizaje para tu negocio. Para tu organización. Pero este es el momento. No lo dejes para mañana. Los sueños, mientras más los vas postergando, de verdad, se convierten en poco alcanzables. Los años pasan y estamos en nuestro mejor momento todos. Acuérdense que lo único que no regresan son los años. Tus sueños deben de ser diarios. Debes de recordar los diarios. Lo hemos platicado ahora en pláticas pasadas de los este miércoles. Oye, visualízalos. ¿Cómo? Oye, pon fotografía de lo que quieres hacer. Recuérdalo en tu celular. El celular lo traemos todo el día. Si lo utilizamos para usar las redes sociales, para estar conectados aquí, bueno, vamos a utilizarlo en tu pantalla. Pon lo que quieres lograr. Que cada vez que abras tu celular, veas tu pantalla y digas, ah, mi carro, mi casa, mi viaje, mi cheque de 50 mil, 100 mil, 150 mil pesos. Pero vamos a recordarlo y vamos a acompañarlo y vamos a abrazarlo. Pero lo más importante, recuerden, no le tengan miedo a soñar. No vamos a perder nada con decir, híjole, yo quiero de verdad tener ese cheque de 100 mil pesos, pero me va a costar mucho. Pues a lo mejor te va a costar meses, años de preparación. Pero cuando ya lo tengas, digas, ah, sí es cierto, los años sí se cumplen. Y esto es a base de un esfuerzo y una dedicación que le he puesto a mi negocio y sobre todo a mi gente. Porque recordemos, y como lo estoy mencionando y lo quiero recalcar, la gente, de verdad, es quien va a hacer crecer tu negocio. Si no tenemos gente que tengan sueños iguales o mayores que los tuyos, déjame decirte que no lo estás haciendo bien. Necesitamos encontrar esa gente poderosa que te acompañe en tu sueño y que tú acompañes a ellos en sus sueños. y creo que como punto más importante el seguimiento de este progreso que estás haciendo. Así es. Este camino que vas acompañando, este camino que vas recorriendo, necesitas darle ese seguimiento y decir, bueno, ya hice esto y no me funcionó, ¿cómo lo voy a cambiar? No cambies tus sueños. Los sueños no se cambian. Las metas u objetivos no se cambian. si el método que estás utilizando no está funcionando, es momento de a lo mejor hacer un cambio y hacer, como lo mencionaba antes, una auto evaluación de lo que estoy haciendo, de lo que no estoy haciendo y sobre todo del método que estoy utilizando para poder lograr lo que quiero. Entonces, ese seguimiento a ti mismo, ese seguimiento hacia tus objetivos es lo que va a marcar la diferencia para que tú puedas cumplir cada una de tus metas y hablo de metas y quiero recalcar porque este es el mes de enero y esta prácticamente es la última plática que tenemos este jueves en enero. Vamos a seguir en febrero y vamos a seguir con la Universidad de Líderes y después viene el Niobita Fest y así vamos a ir encaminándolos y cada plática de cada jueves te voy a preguntar a ti que estás en casita, ¿cómo vas con tus metas? ¿cómo vas con tus objetivos? ¿dónde están tus sueños? ¿ya les abriste la puerta o simplemente los dejaste en un stand-by en un ahora sí como dicen en un baúl esperando que ellos solitos salgan? No, no van a salir solitos, recuerda, tienes que ir a abrir ese baúl, agarrarlos, abrazarlos y cumplirlos. Gracias por acompañarme el día de hoy en esta plática tan importante, gracias por estar como siempre presente, hoy fue algo diferente, hoy estuvimos a las 4 de la tarde en esta transmisión, yo la disfruté, espero que esta parte 2 de este increíble programa de negocio también lo hayas disfrutado, de verdad, hagamos un cambio, pero hagamos un cambio para bien, te dejo con esta frase o este mensaje que es abraza tus sueños, no los sueltes, son tuyos, no son de nadie más, nos vemos en la próxima semana en una capacitación más, gracias. Gracias. Gracias.